¿Qué es LocalTik? Un congreso distinto, original, atrayente... ...un congreso diferente. ¿Por qué? Por su contenido en innovación tecnológica... ...por su enfoque original y creativo... ...en el contenido de las temáticas... ...por ser un espacio activo en lluvia de ideas... ...por su intercambio de experiencias y de contactos. ¿Qué vas a encontrar? Ponencias magistrales a cargo de... ...Concepción Campos, secretaria del Gobierno Local... ...del Ayuntamiento de Vigo. Víctor Almonacid, secretario general... ...del Consejo Insular de Ibiza. Y los coach ejecutivos... ...Chesco Spar y Manel Reyes. Mesas redondas... ...con temáticas diferentes como... ...seguridad, certificados en la nube... ...gestión de expedientes... ...copia auténtica... ...archivo, administración electrónica... ...y un largo etcétera. ...espacios demo, servicios SASS, dronótica... ...zona de stand... ...de las empresas patrocinadoras... ...zona networking. ¿Te lo vas a perder? Inscríbete gratuitamente en... ...localtic.unit.cat. ¡Os esperamos! ¡Espera que no se ha grabado! ¡Corten, corten, corten! ¡Ahora corten, ya! ¡Una, dos, tres! ¡Una, tres! ¡Vení un caballí!